El cuchillo ha sido una herramienta vital y trascendental desde los inicios de la historia de la humanidad. Es una extensión de nuestras manos, declarado como la fuerza de unión entre la sabiduría y el acto de experimentar hacia el producto, siempre con conocimiento y delicadeza. El avestruz es una de las primeras aves en ser consumida y muy ligada a la aparición del fuego, con él el acto de cocinar. Para ello he utilizado el cuchillo Santoku, que aporta un corte firme, preciso y que respeta las fibras de la carne. Para las setas he optado por el cuchillo Chef, cuya dureza y exactitud permiten conseguir láminas tan perfectas.